Se cuestiona el valor de una entrada, por ejemplo, de dos dólares, es porque siento yo, y quizás el maestro me puede responder mejor acá, hay un vacío quizás en el currículum educativo que no se nos ha expuesto desde pequeños, que no hemos aprendido de qué significa o qué es lo que nos puede transmitir las artes, como es por ejemplo el teatro. Sí, el asunto viene desde la escuela. Y viene desde tomar culturalmente el tema de las artes, la música, la plástica y específicamente el teatro en la agenda cultural nacional, o sea, a partir del MINET. Entonces, aunque se cuenta en el programa de estudios con educación artística, así como hay educación física y las otras materias, matemáticas, etc., pero no se da. O sea, no se cumple con ese requisito. Históricamente es una deuda que se tiene como nación el educar al niño desde la parvularia, el kinder, la escuela, que hay teatro... Por lo menos debería de haber una puesta en escena por... Por grado, por año. Por grado, por año. Que me iba a salir ahorita en Blancanieves. Así es en otros países. Claro, primera vez. Así es. Vas por lo menos una vez al año a ver una obra en tu escuela, y después de esa obra la comentás. Entonces, se inculca desde la escuela primaria el interés, el gusto por ir a degustar, por ir a apreciar una obra. Por eso existe el Teatro Infantil, que he tenido el placer de tener por acá el Teatro Hamlet, y los apoyos siempre que tienen no puestan escena. Y sí, mis hijos han tenido la oportunidad de ir y disfrutan mucho. Disfrutan la obra. Es un buen espectáculo que nos da el Teatro Hamlet. Hay que aprovechar cada vez que hacen... Bueno, porque, como decíamos, ellos están invirtiendo mucho en su vestuario, la escenografía, tiene que ser un buen sonido, la música, las luces, para que los niños realmente disfruten de lo que es una obra de teatro. Yo creería que... A ver, no todo es negativo también, y eso hay que decirlo, si no, ni por hobby lo hiciéramos, pues, nos quedáramos en la casa también nosotros. Yo creo que también, culturalmente, hoy por hoy, se tiene... Y me podría arriesgar a decirlo, ustedes tendrán más tiempo que yo, no sé, pero yo me arriesgaría a decir que hoy tenemos un mejor público que antes, en el sentido que ahora hay mayor apertura a ir al teatro. Antes era muy complejo, porque ir al teatro no era una opción. Ya empezamos a ver ciertos lugares que tienen su agenda permanente, entonces ya es poder decir, ¿qué hay ahora? ¿qué vamos ahora? Eso sí ha permeado un poco, socialmente, porque, si bien es cierto, la academia, por decir, el Ministerio de Educación, la currícula escolar, los privados, quien sea, sí le tienen que educar al niño. Pero también los papás tienen que hacer una influencia cultural sobre los hijos, porque si uno aprende a tocar guitarra, no es porque en el colegio le dijeron, mira, toca guitarra, es porque a alguien le gustaba dentro del núcleo familiar, llevar eso a la casa, y obviamente nosotros, incluso a nosotros nos toca como actores, ir a ver las puestas de escena de otros grupos, de otras compañías, y sin ningún tipo de... a ver que ha estado montando, sino que es ir a disfrutarlo, y de irlo a apoyar con nuestras familias, porque de esa forma empezamos a generar una cultura que hoy por hoy, por un lado, que tendría que ser fijo, que tendría que hacerse, no existe, pero también está esa labor. Yo creo que hoy nos va mejor, en el tiempo, nosotros tenemos como grupo, tenemos como compañía, tenemos 14 años, entonces... ¿Ves la diferencia? Sí, yo sí veo la diferencia, pues ya, de poder decir, vamos a hacer una apuesta, y entonces, y es literalmente una apuesta... ¿Y el apoyo comercial? Es decir, los patrocinadores... Cuesta también. Sí. El buscar el patrocinio cuesta, la verdad es que, lo ideal sería, vos haces un montaje de X obra, y llegas a una empresa, y le decís, mira, tengo esta obra, ayúdennos, porque quisiéramos hacer una gira a la comunidad nacional, no te dan ese apoyo. Ahora, yo es lo que no entiendo, porque por ejemplo, viene un grupo infantil, que lo vemos en cable, y si hay, hay, ¿cómo se llama? Audiencia. Bastante audiencia, los chiquetes son... Eso hay mucho patrocinio. Los chiquetes son paros. Pero es que son populares, se mide por rating. Ya no hay, ya se vendieron, dicen. Volvemos a nuestras raíces, lamentablemente nuestra cultura es, tiende a despreciar, ojalá no me van a esperar la salida, a despreciar, despreciamos, despreciamos nuestro trabajo, lo nacional. Y preferimos consumir lo internacional, porque creemos que eso... que es de calidad, aunque la verdad, solo el mismo traje, o el mismo actor, a mí me pasó algo curioso, en esta temporada, cierta empresa, yo trabajo con un personaje navideño, y me decía, que no podía ser el personaje de ellos, porque el personaje de ellos viene de Colombia, y no hay nadie que pueda ser el personaje de ellos. Y pagándoles siete veces más que a ti, una empresa salvadoreña. Eso es mentira. Ahí está, su personaje. Hago mi personaje, ese era mis pininos, hace más de diez años, hago mi personaje, y cuando viene el gerente de este país, me dice, pareces el de la foto, que está en el... y yo me quedé, es que hay talento, le digo, ¿y cuántos son tus honorarios? Tanto. No, con lo que, me dijo él, con lo que se te paga a ti, por un evento, le pago a uno todo el mes. Pero también despreciaba, y el hecho de que, me decían a mí, ellos no creen que aquí hay ese talento para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, es triste que las empresas tampoco quieran creer que hay actores o actrices que tienen la capacidad para hacer montajes. Yo digo que hay buen material para hacer películas. Bueno, acaba de pasar lo de píxeles ahorita. Ajá, entonces, pero también es bien complicado, pues, porque uno quisiera vivir de esto, como decía él. Ya, ya,